¡Buenos días! ¡Madre mía! ¡Ya estoy cansado! ¿Cómo puede ser? Claro, intentas alcanzar al grupo en cabeza y es lo que pasa. Sí, estoy buscando una nueva también. Me da un capricho, digo, voy a probar con 29. La fatball no la quiero dejar de lado. ¡Venga, no pinchas al verde! ¡Hombre! ¡Vas a cobrar! ¡Hola! ¿Qué pasa? ¿Eh? ¿Qué pasa? No, para ir. Gracias por ver el video. Atrás dejamos el monasterio del Escorial y comenzamos el ascenso al monte Avantos. ¡Joder, cuantos bidones! ¡Qué buena idea! Mi bici y hermana, ¿no? ¡Mi hermana mayor! En cada cruce hay un compi que te indica por dónde es el camino correcto y así no te pierdes, al menos si tú quieres. ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola otra vez! ¡Hola, hola! ¡Cuidado! ¡Pasa! ¡Pasa! Unos que se van a la cruz y otros que se van a esperar a otro punto. Monte Avantos, 1640 metros. ¿Qué tal gente? ¿Cómo estáis? Estamos haciendo una ruta desde el Escorial hasta el pico del Monte Avantos, creo que estamos aquí, y luego dirección el Alto del León o Puerto de los Leones, Cercedilla, y de ahí algunos se pueden coger de tren, dirección Madrid o terminar en Villalba, que digamos que es el destino final. Y nada, me he venido a este camino a hablar solo con una cámara. Bueno, después de estar en la paradita de la fuente… Nos vamos tirando, chavales. Peñas Blancas, campamento. Entramos en esta zona del camino, rodeados de árboles, la verdad que está muy bonito. Y nos está haciendo muy buen día, la verdad. ¿Está meando la bici? La bici está meando, sí. Estoy lavando el río. Esto… ¿Sabéis dónde estamos? La Jarosa, al menos en el bosque de la zona de la Jarosa. Hay un vídeo en el canal en el que subí perfectamente este, vamos a decir, puerto hasta el refugio, que está un poquito más arriba, todo perfecto. Y en la bajada, el núcleo trasero, ¡pam!, le da por partirse. Lo que fue, Agustín sacó unas gomas y enganchó al manillar y a su sillín y a llevarme remolcado. Bueno, y nada, pues, vamos a descender. Descender un poquito y luego tocará una pequeña subida y todo eso. Dirección el puerto de los leones o el alto del león. Allí nos vemos. Al fondo Guadarrama, el embalse de la Jarosa y, para allá, Cercedilla. Muy para allá. ¿Está bien? Sí, todo bien, todo bien. Sí, todo muy bien, pero yo, en ese momento, no sabía que estos dos chicos eran el fin de pelotón y, nada, al cabo de un rato, me doy cuenta que estaba más solo que la una y no sabía en qué dirección tenía que ir. A ver, joder, no me gusta nada esto. Me duelen las manos, no sé si es del tipo de manillar, yo qué sé, pero no, no voy bien. ¡Mai liquidos, estoy bien! ¡Mai Aidon ¡Matuko! Hola, perdón. Hola. ¿Han visto pasar muchas bicis? Sí. Bastante, sí. Ah, genial. Creo que no queda nadie más. No, no, no. Me ha pasado el cierre y me ha dicho que te habían visto a ti, que te habías parado un momentito. Ya, es que no sabía que era el cierre y de repente, claro, ya no sabía por dónde era y de repente digo, hostia, no tengo el teléfono de nadie. Y he empezado a mirar Google y dice, para abajo todo. Digo, vale, pues ya. Me iba a decir, no vamos muy pegados. Gracias. 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 Seguid a estos compis. Gracias. 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 Adiós, es eléctrico ¿Quién va a hacer Cercedilla? Cercedilla, sí Aquí se quedan unos cuantos Para cogerse el tren Dirección a Madrid Y a mí, después de una situación Me convencen Y al final me quedo Me quería ir A Madrid Y ha pasado una cosa muy rara Le he contado a David Pues, realmente no tengo prisa Pero es que Eso de acabar en un bar Y luego hace frío Y no sé qué Y me ha dicho, mira Fran Ese argumento que me das Es una herda O sea, me vas a decir Que nos hemos hecho Estos 20, 50, 100 kilómetros De subidas, bajadas Para quedarte a mitad de camino La ruta termina en Villalba Tienes que terminar en Villalba Entonces, otro de los cómplices que había Se ha subido a la bici Y se ha ido Y te ves, a este le he convencido Y entonces llego yo Y digo, venga Yo también También me has convencido Y ya Aquí estamos Ya estoy, ya estoy ¿Te vas hablando por teléfono O hablando tú solo? Por la cámara Toda la ruta estuvo bien Pero creo que a partir de Celsadilla Empezó la diversión Pero quedaba poco tiempo de luz Y había que apurar Para llegar al destino final Que era Villalba Perfect ¡Gracias! 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 ¡¿Qué ha pasado? ¡No veo nada! ¡Qué divertido! ¿Muchos? Sí, unos cuantos. Ya estamos en el destino final, que es Villalba y este bar para comer algo. ¡Gracias! ¡Gracias!